Dijemos al menos flores... ¡Toma economic growth! ¡¿Cómo se lo hagan?! ¡En el día de hoy! ¡Brexit! Amigos de MexNews, estoy muy contenta de saludarlos. Me encuentro en el Acuario Inbursa, un lugar fantástico que seguramente les va a encantar. Por eso, los invito a que me acompañen en este recorrido. Cualquier persona que ha visitado el Acuario Inbursa podría relatar la aventura marina más divertida y cargada de información valiosa para conocer cómo es la vida debajo del mar. Y es que el mar esconde muchos secretos. Los principales giran en torno a animales que habitan ahí. Muchos de estos, los más asombrosos, pueden verse en el Acuario Inbursa, ubicado en la Ciudad de México. Con 3.600 metros cuadrados de área de exhibición y 1.6 millones de litros de agua del Golfo de México, créanme que hay mucho que ver. Y ahí les va un dato nada más para que se den cuenta de lo asombroso que es este lugar. Aquí habitan 14.000 ejemplares de alrededor de 250 especies marinas. Increíble, ¿no? Tiburones, pingüinos, rayas, medusas, ajolotes, diversos reptiles, entre muchas otras especies más, son las que puedes encontrar aquí. Y para que puedas estar tranquilo, el Acuario Inbursa cuenta con las medidas de sanidad necesarias para que sus visitantes estén totalmente seguros. Este increíble mundo marino tiene un filtro sanitario alineado a las medidas de higiene implementadas por las autoridades. Además, se toma la temperatura a cada visitante. Hay estaciones para desinfectar las manos en cada área, señalización para mantener la sana distancia, sanitización de espacios, superficies y elevadores cada 30 minutos. Y claro, el personal porta cubrebocas y caretas en todo momento. De esta forma, no tienes que preocuparte de absolutamente nada y puedes dedicarte a disfrutar el recorrido. Oigan, y déjenme decirles que además de que el Acuario Inbursa es un lugar turístico visitado por tanta gente, además de eso, se encarga de la conservación de algunas especies. ¿Por qué? Porque cuenta con programas de reproducción, como por ejemplo de las ranas, de los caballitos de mar, de los peces payaso, de la especie endémica mexicana, de los ajolotes que habitan en Xochimilco y de muchas otras especies más, lo cual está padrísimo. Si eres de esas personas que alguna vez en sus vidas se ha cuestionado sobre el mundo marino, el Acuario Inbursa es el lugar adecuado para ti, ya que además de cuidar a los animales que habitan ahí, se preocupan por la existencia de cada especie. Y algo que probablemente no sabías es que el Acuario Inbursa es subterráneo, por lo que el recorrido inicia a unos 20 metros de profundidad. Los visitantes tienen la oportunidad de ver muy de cerca a animales marinos de todo tipo, hasta llegar a la zona de la playa, donde se percibe un delicioso olor a coco, mientras observas a muchas tortugas marinas. No dejo de sorprenderme con cada cosa que encuentro aquí en el Acuario Inbursa, nos encontramos en uno de los lugares preferidos por toda la gente, con los pingüinos y acabo de enterarme de que los pingüinos son excelentes nadadores, porque pueden nadar a 60 kilómetros por hora. Pueden estar 18 minutos debajo del agua y para que puedan estar en este lugar, ambientado de esta forma y estén en perfectas condiciones, tiene que estar este lugar a 4 grados centígrados de temperatura. Y muchos datos así son los que ustedes pueden descubrir si vienen aquí a Acuario Inbursa. Yo los invito a que visiten este lugar.